Les presentamos las noticias Incibume registra sismo de 3.8 grados de magnitud El Instituto Nacional de Sismología, Volcanología, Meteorología e Hidrología Incibume reporta un sismo de 3.8 grados de magnitud a una profundidad de 10 kilómetros El Instituto Sismológico informa que el epicentro fue en Chimaltenango Ministerio Público investiga casos de explotación infantil en Guatemala, San Marcos y Baja Verapaz La Unidad contra la Estructura Criminal y Casos Especiales del Ministerio Público Investiga casos posibles de agresión y explotación sexual infantil en línea Fiscalía contra la trata de personas lleva a cabo diligencias en la ciudad de Guatemala Villanueva, San Marcos y Perulta, Baja Verapaz BNC detiene en Santa Rosa a hombre que portaba un revólver ilegal El detenido portaba un revólver marca Taurus sin la respectiva documentación La policía investiga si el detenido de 27 años está vinculado con un ataque armado En una venta de cocos ocurrido en la cruzona Bajo un fuerte dispositivo de seguridad Las autoridades hondureñas se entregaron a dos peligrosos cabecillas de la pandilla 18 de origen salvadoreño Quienes figuraban entre los más buscados Según Interpol, ambos cuentan con 7 órdenes de captura por delitos graves La operación de traslado se llevó a cabo desde Tegucigalpa hasta la frontera del Amatillo Donde fueron recibidos por la policía salvadoreña Ahora enfrentarán la justicia en El Salvador y responderán por los crímenes cometidos Cuatro capturados y una menor remitida en allanamiento contra el narco Menudeo Policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica SGAIA En el barrio El Cerro, Colorado, Zona 4 de Jusquiapa En coordinación con el Ministerio Público realizaron un allanamiento contra el narco Menudeo Donde capturaron a Maynor de 24 años, Walter de 22 años, Javier de 20 años, Sandra de 26 años y un adolescente de 16 años Fue remitido al juzgado de menores en conflicto con la ley penal Alcalde de Nueva York es imputado en una investigación federal El alcalde de Nueva York, el democrata Eric Adam Bajo sospechas por la financiación de su campaña en el 2021 Ha sido imputado en una investigación a cargo de una fiscalía federal Según reveló, Eric Adam Ha sido acusado anteriormente por hacer donaciones inlegales de empresas constructoras vehiculadas a Turquía Y Zabalense TV.com presentó las noticias de hoy jueves 26 de septiembre Y Radio Feilo Reportó Orlando Ramírez ¡Gracias!